O sea, yo todavía pensaba que había algo ahí, cuando de repente abro la revista y ya estaba con Chantal. Vaya triángulo amoroso que se acaba de dar a conocer públicamente. Alessandra Rosaldo dio un vistazo al pasado y recordó aquella relación que tuvo en la década de los noventas con el cantante Adolfo Ángel, a quien mejor conocemos como el temerario. Nostálgica y muy sonriente recordando su juventud, la actual esposa de Eugenio Derbez detalló cómo fue su noviazgo en esa relación que duró aproximadamente un año y medio. Alessandra después se enteró que el intérprete había empezado a salir con Chantal Andere. Esto sucedía mientras ellos aún andaban. Año y medio, año y medio duré con él hasta que me cambió por Chantal Andere. Según nos cuenta en esta entrevista, podemos ver que Alessandra tiene una historia súper interesante. Alessandra platica que esto sucedió por allá de 1994. Ella tan solo tenía 23 años de edad, mientras que el temerario ya le llevaba como 8. Recordemos que en aquellos años él era considerado como uno de los grandes galanes de la música de la década. Adolfo era un conquistador, era un don Juan. Alessandra platica que el temerario era una persona que sabía cómo envolverte. Además de que por supuesto el grupo musical Los Temerarios estaba en su apogeo. Entonces Alessandra dijo que cualquier persona era muy fácil que cayera en las redes del amor de este hombre. Me invitó a su mesa y me invitó un trago y nos pusimos a platicar y de ahí ya no me soltó. Alessandra recordó que ellos se conocieron en un antro. A partir de ese momento nunca se soltaron. Tristemente esta historia no tuvo un final feliz. Alessandra platica que él en persona no la terminó, sino que más bien empezó a andar con otra persona. Alessandra platicó que ella aún sentía que entre ellos había algo. Pero después ella se enteró por medio de una revista que el temerario ya tenía una relación con Chantal Anderen. Si de por sí estas palabras nos dejaron con el ojo cuadrado, a la que de plano no le pareció nada cierto fue la propia Chantal Anderen. Ella sorprendió a medios de comunicación con sus duras palabras después de que Alessandra la señaló de haberle quitado el galán. Chantal por supuesto no se iba a quedar callada y le respondió muy contundentemente a la hoy esposa de Eugenio Derbez. No, la verdad ni me interesa hablar de otras personas. Y tú sabes que yo nunca me meto en chismas. Chantal se puso al tú por tú con las recientes declaraciones de Alessandra. Sobre ella hay Adolfo Ángel, a quien mejor conocemos como el temerario. Ella dejó muy en claro qué fue lo que pasó y lo que no pasó con el cantante. La mala de las telenovelas fue abordada por la prensa en un evento de teatro en la Ciudad de México. Obviamente los reporteros le cuestionaron acerca de las palabras de Alessandra. Rápidamente Chantal paró en seco aquellas declaraciones. No, no era yo. O sea, no anduve con él. Nos conocíamos, pero no. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chantal.